hola muy buenas ya estamos aquí otra vez para hacer un rush del capítulo 5 parte 2 tenemos que ir a todrapo de velvet una panacea ahora debo hacerme panaceas, nota mental es una engañifa de alzada del mareo venga y ahora veneno si por poder no será, si me lo cargo más o menos rápido pero... venga pero hombre esto para mí ya pues antídoto la gema espectral ¿dónde está? aquí creo que sacó una B ¿no? no me he fijado el peganón la manzana y ya la de 5 a ver que no son aquí vamos allá recordemos como en los otros vídeos que explico hemos venido a ayudar a wendolin o algo de eso supongo porque como nos ayudó a escapar pues... la han desterrado lógico y nada vamos a ver donde para la muchacha esta hay buena todo a mí ahora creo que voy a lanzar un... esto un ciclón aquí ahora de los buenos voy a tomar un hálito de mientras otro ciclón mientras voy recogiendo los cozones otra vez el ataque a este y así pego a todos como podéis ir viendo en el minimapa y ahora ya me puedo acercar a pegarles normal bueno pues son duros los putos osos te me hacen el... la pirueta esa y se ríen de mí eh que me hace un anillo vampírico un anillo vampírico un cicerito de mientras y bueno a ver... no sé con quién será el boss esta vez venga va muchacha no podemos perder tiempo se te mueve toda la ropa cuando haces esto se te van a ver la praga vale... perfecto a ver... primero en serio soy su normal lo habéis visto un dos necesito un dos vale... entonces no tengo ninguna base a cero pues no a ver si en otra pantalla me sale y así puedo hacer panaceas bien bonitas era una de tres esta fase creo pero si... está muerto ya... pero no lo dejaré pa' luego si no... son capaces de desvenenarme otra vez pero si... está muerto ya... mira voy a lanzar ahí una explosión y un por culo a todo a ver muchacho a la mierda hombre tanta tontería ya el elixir también ya que antes me he gastado sin querer el hálito creo que me había dejado un fotón por ahí bueno... sólo hay una leche a ver... a ver si en la del minibot sale un... un esto... una base la necesito como el comer bueno... vamos a ver con que nos enfrentamos bueno... supongo que será una mandra ahora de esas chungas no... pues no... una... dos bueno... entonces... panacea o no... nos da el toque suyo y... no tengo sobrepotencia pensaba que sí no sé por qué lo he pensado que sí ese swing bueno ahí que me hace... invencible al menos... a ver si me puedo cargar este y luego ya me tiro el antídoto ahora voy pegando a este una detonación buena aquí... yo diría que lo mata... si... 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 no me arriesgo... ni fuera... ¡eh! chacho... debería haber matado eso... vale... a ver... esto así... cojo todo me tomo un antídoto para mi cuerpo para mi body y bueno poco coñazo entonces ahora si ferita sanadora sin movernos y ya nos queda la de 4 y el bolso mira que tengo buen nivel de arma pero los bichos cabrones cada vez son más duros menos mal que tenemos esta magia porque si no no se lo que haríamos ahora haré panacea como he dicho antes y así ya tendré para el boss porque me he quedado sin bueno una vez hecho esto entonces cojo la base 0 la gasto con este mismo el 7 con este 14 es un 2 lo que tengo que tener en el segundo dígito un 2 un 2 15 30 y ahora gasto tengo por aquí dos semillas guarras de éstas y ya está 31 32 y carótero que hace panacea y de paso me lleno un poquito de ah pues no mira tengo una de tres mejor será más asequible en teoría bueno pues ya está peganón leche mira nada de yogur una receta yo cojo todo y así ya luego cuando tenga que farmear ya me apaño con la logística bueno pues vamos al boss ya por fin me equivo el brazar que debería comprarme otro por cierto pero bueno eso ya lo haremos en el siguiente capítulo vamos a ver que nos cuentan antes vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 A ver si con el crítico este... Buena esa. Venga, otro detonación... Pues 152, más o menos... Muy bien, se ha matado. Pero, le he matado yo antes. A ver qué nos cuenta. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.